Bueno, hasta ayer, vamos a decir que está todo bien, que hemos entrenado bien, yo creo con mucha intensidad, ha sido tres semanas completas y bueno, desde que tenemos unos lesionados, otros que se van y bueno, va a ser una semana más complicada para el nivel de preparación, pero seguimos muy positivos y con ganas de hacer las cosas bien y los que estamos, pues vamos a dar todo lo que hace falta para seguir mejorando como equipo. ¿Qué subrayarías en positivo de lo que has visto hasta ahora? Bueno, nos faltan jugadores, pero hemos visto un grupo unido, aunque no nos conocemos mucho, yo creo que dentro y fuera de la cancha había buena conexión y eso también es muy importante, es muy pronto para sacar conclusiones, pero las sensaciones son muy positivas a nivel de conexión. ¿Hasta ahora lo que hemos visto es que dentro hay potencia, hay puntos? Sí, sí, tenemos dos jugadores muy poderosos, que pesan, que saltan, que intimidan y eso pues son dos grandes fichajes, eso está clarísimo, pero otra vez es muy pronto, Bubaz acaba de lesionar, hay que cuidarle un poco, hay que mimar a los dos, eso está clarísimo porque los dos son jugadores que tienen muy buena pinta. Bueno, mal que tú decidiste por lo menos no acudir con Bélgica, también a los compromisos internacionales, ¿no? Porque si no, se nos están poniendo difíciles las circunstancias a Carlos Durán, ¿no? Sí, esto está claro, pero lo sabíamos con el periodo europeo que iba a faltar muchos jugadores, cuatro ya son muchas y bueno, yo por razones más personales y físicas no he podido ir y eso también ha dicho que la pretemporada es complicada aquí en Bilbao y lo sabíamos y sabíamos que había que trabajar con los que estaban y no vamos a quejarnos, yo creo que estamos aquí para mejorar como equipo y conocernos y sobre todo conocer a lo que el entrenador va a querer y va a pedir. Y los pesos pesados, bueno, olvídate, los pesos pesados ni la columna vertebra, vamos a dejarlo, pero los que estáis ya con Carlos Durán desde el principio y vais a tratar pretemporada con él, ¿qué veis en el de diferente a otros entrenadores, a otros banquillos que han pasado por hoy todo? Bueno, todavía es muy pronto, yo creo que como le he dicho, las conexiones entre jugadores también las tenemos con el cuerpo técnico, hay muy buenas vibraciones que es lo más importante y luego pues se entiende muy bien lo que quiere y está muy claro en su discurso, en sus decisiones y eso es lo más importante, todo está muy claro. Y no sé, Axel, si estás en contacto con Tabu, tenemos ganas también de verle, si te pregunta cómo están las cosas por aquí y si tiene expectación, si está deseoso de llegar aquí a jugar ya. Bueno, yo sé que está muy feliz para haber fichado en Bilbao, eso está clarísimo, pero ahora mismo está muy concentrado con lo suyo y yo creo que le preocupa, todavía no le preocupa mucho, está preocupado para ganar sus partidos y meter a Bélgica en el europeo del año que viene. Luego sí que seguramente pues tendrá ganas de jugar y hacerlo bien aquí en Bilbao. ¿Qué tipo de equipo que trabaje en defensa, que esté muy activo y que luego que sabemos jugar en ataque con una cierta libertad, pero también con unas reglas que están muy claras y sencillas, que son su etiqueta o su manera de ver el baloncesto, pero que da mucha libertad al jugador y eso también viene bien. Después de semanas decía Axel de estar ya de convivencia con los nuevos, ¿qué feeling tienes, qué sensaciones hay de la gente que ha venido nuevo? Pues eso, pues había un muy buen ambiente, realmente ha sido un poco una sorpresa que todos los jugadores nos llegamos tan bien, que con poco tiempo todos los entrenos se pasan bien, vamos a cenar juntos, eso son cosas, hacemos actividades. Bueno, es verdad que yo no hago mucha temporada, pero para mí es la primera vez que he sentido tan buena relación en tan poco tiempo. ¿Se empieza a echar de menos a Raúl en la cancha, en el estuario? No, no, desde el primer día, cuando su taquilla estaba vacía, para mí ha sido un poco un shock, ahí me he dado cuenta que Raúl no iba a estar, y bueno, pues al día a día es un poco, es una vida diferente que hay que acostumbrarse, pero bueno, ya llevamos, yo ya llevo tres semanas, los demás no sé, pero ya se me va un poco pasando, pero al principio ha sido duro. Aunque sea temprano, hay muchos cambios en este Bilbao Básquet, ¿qué tipo de Bilbao Básquet debe esperar el público? Bueno, un Bilbao yo creo que se cambian entrenadores, se cambian jugadores, pero nosotros queremos ser identificados con los aficionados, es decir, luchar por todo, darlo todo en la cancha, y demostrar que en Bilbao pues nunca nos damos por perdido, pase lo que pase, con todo lo que hemos, las buenas y las malas épocas, pues siempre yo creo que queremos inculcar o educar a nuestros jóvenes o a los nuevos jugadores que llegan, que queremos pelear y queremos dar todo lo que tenemos dentro de nosotros en la cancha para que los aficionados y nosotros estamos satisfechos con el trabajo hecho y a ver hasta dónde podemos llegar. El Brocap todavía no está claro qué grupos va a haber, qué equipos van a jugar, ¿esto queda más que esperar? No, no, yo no entiendo lo que está pasando, la verdad jugadores, hablo por jugadores, pero yo personalmente me siento un poco perdido y no me gusta mucho esta situación porque nos gustaría saber un poco cómo va a pasar la competición, pero bueno, como has dicho bien, hay que esperar y ser paciente y a ver qué va a pasar con la competición en la World Cup. Gracias.